Soy Saurina Bremón Jiménez, vivo en Doña Ana, San Cristóbal, tengo 22 años de edad, estudié la licenciatura en básica, mención, matemáticas, ciencias de la naturaleza en el ISFO 12, recinto Feliz Evaristo, México. Mis años en el ISFO 12 fueron muy retadores, ya que tuve que abandonar a mi familia durante cuatro años, donde solo los veía los fines de semana, todo con el objetivo de concentrarme en mi carrera y poder finalizar con éxito. Al momento de yo inclinarme a estudiar matemáticas, todo el mundo preguntaba si realmente yo estaba capacitada para hacerlo, ya que al ser una mujer se lo encontraba muy extraño, ¿y por qué? Que es demasiado para mí, que no, que no puedo, que es muy difícil, pero realmente la matemática para nada es difícil, me encanta bastante. Ser regresada del ISFO 12 para mí es un orgullo, ya que me siento preparada para enfrentar las exigencias del sistema educativo dominicano. ¡Gracias!